Las obras para alzar un monumental albergue emigrante en terrenos deportivos del ejido Los Longoria se llevan a cabo a paso lento, contrario a la expectativa de tenerlo disponible en un mes. Los trabajos se realizan por parte del ayuntamiento que pretende concentrar alrededor de 2.600 migrantes que hoy ocupan la Plaza de la República. En la construcción de este espacio participan como obreros muchos migrantes africanos. La información completa, en nuestras versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa.